Vale, voy a investigar No dudo que haya nada Pero voy a investigar Sí, en efecto no había nada Vamos a ir al altar entonces Y si mi teoría es correcta Combate contra vos Son sombras de nosotros Vale, pero se dan vulnerables ataques físicos Es un doppelganger o algo así Esto lo he aprendido de Castlevania Que antes no sabía lo que era Son versiones como nosotros Pero diría en versión zombie Porque son verdes Pero no, son fantasmas No tienen casi piernas Van sin armas equipadas ¿Serán vulnerables a magia? ¿Ataques físicos o a qué? Solo puedo saberlo atacando Pero... Vale, Eduard atacando al fantasma de Eduard Igual hay alguna mecánica de... Que me refleja el daño o algo así Tengo que hacer alguna otra cosa Sería demasiado avanzado eso Voy a probar a atacar normal 98 No le quita mucho al fantasma Pero al menos los ataques físicos Parece que... O sea, pienso en mecánicas que... O sea, pienso en mecánicas que... Por si acaso, preventivamente Pero no Parece que reciben daño normal y ya está Que simplemente son fantasmas y... Ahora igual harán algo especial Porque todavía no los he visto atacar Pero de momento No tienen ninguna mecánica pasiva De las que he planteado Así que lo suyo sería hacer como siempre Juntar ataques en uno de los enemigos Hasta matarlo E ir... Limpiando A partir de ahí Como no puedo pegar a Eduard otra vez Pues voy a pegar a Kudelka, por ejemplo Ahora me pregunto si tienen la misma vida Que los personajes que tenemos nosotros Sería demasiado poca vida Así que no creo James se deja Y parece que está castellando magia Porque ha hecho una señal de la cruz 85 Y Kudelka está envenenada Vale, Kudelka está castellando magia también Como Kudelka tiene mucha piedad No me quita mucho O sea que... De puta madre Y a ver si... Si el hechizo que está castellando Kudelka también va para... Para Kudelka Kudelka fantasma Va también para Kudelka Porque como tiene tanta piedad No se va a comer nada de daño Vale, vamos a... A continuar el focus en Eduard Vale, knockback de uno Y unos 160 de daño Vale, ahora es el turno de Kudelka Que no va a poder atacar a Eduard Porque tiene a Eduard fantasma Porque tiene a Eduard normal delante Así que... Ahora sí que puede Triple disparo por un valor de 142 Si he sumado bien Si he visto bien los números Y Kudelka ataca a Kudelka Kudelka fantasma ataca a Kudelka normal Con 56 Como Kudelka tiene mucha mente Y mucha inteligencia Sí que... Pasa a través de la piedad De mi Kudelka no fantasma O sea que es peligroso dejar Dejar castear a Kudelka fantasma Porque si le ha quitado 50 y pico A Kudelka no fantasma Si pega con magia a Eduard O a James Que no tienen... Creo que James sí que tiene Pero si le pega a Eduard Igual le mete 200 Si no manda al piso Vale, vamos a seguir Focuseando al que se pueda Porque a Eduard parece que no llegó No voy a poder llegar Así que... Con James vamos a atacar a Kudelka fantasma 128 en tu puta cara Y de momento James fantasma No ha hecho una puta basura Bueno, sí Castear un hechizo antes, es cierto Eduard va a seguir metiendo puños 86 con knockback de uno Vale, y yo me muevo para adelante Eduard le tengo jodido Creo que al siguiente turno voy a... Gastar algo de tiempo En curar a Kudelka Y curar a Eduard Vamos a hacer a ver si mete un doble O triple cuchillazo ahí Solo mete uno Con knockback Vale, y confirmed que Los fantasmas tienen más vida Que los personajes Nuestros Porque si no Eduard Hubiera muerto hace rato Parece que estos van a tanquear bastante Porque Eduard me está durando mucho Así que con Kudelka Vamos a hacer Una pequeña magia De curación a Eduard Vale, y con este pavo Vamos a seguir pegando a Kudelka Porque no llegó a Al Eduard Fantasma 207 en su puta cara Kudelka Fantasma Estoy recibiendo bastante ahora Así es lo tonto Y no puedo mover la ciudad Antes Así que lo voy a dejar aquí Vale, curación Para Eduard Me duelen un montón Los ojos También me está dando El ventilador Directamente a los ojos Y me los está dejando En la mierda Lo malo que apagar el ventilador Tampoco va a ser muy buena idea Pero bueno Vale, vamos a ver Que hace No Que hace Nadie Ahora Vale James vuelve a cargar Hechizo Y con Eduard James Fantasma Con Eduard parece que voy a tener Que pegar a Kudelka Fantasma Así que vamos a meterle un doble O triple Arrajote Espero que no sea solo uno En su puta cara 386 de daño Kudelka Fantasma Al puto pozo Ha empezado a comer Polla Pero de una forma increíble Y ahora ya no está La influencia de Kudelka Fantasma Así que puedo avanzar Hacia Eduard Fantasma Sin ningún puto problema Así que ese está Jodidamente rodeado Y tiene ya poca vida Con lo cual debería caer En muy pocos turnos Si no en este Achazo en su boca Todavía le queda un poco Este parece que tiene Más resistencias Hechizo de James Fantasma Que va a ir a Kudelka Probablemente Porque todo el mundo Está fucuseando a Kudelka Siempre No Va a Eduard Y a James Y como había dicho Menos mal que he curado A Eduard Se complica el combate Que Menos mal que he curado A Eduard Porque lo he dicho Si focuseas a Kudelka Con magia No le vas a quitar Una mierda Es que estoy Estoy acertando En lo que estoy haciendo Durante todo el juego Y lo estoy haciendo Para parecer fácil Y de hecho Está avanzando De forma fácil Pero en cuanto Han focuseado con magia Alguien que no ha sido A Kudelka Habéis visto El puto daño De hecho A Eduard Casi se aguantó Porque está a tope Que si no lo mataba Ha aguantado Porque lo he curado Con la magia Antes que si no GG Vale Vamos a meterle otra curación A Eduard Y James Creo que está algo tocado También Le acaban de meter 250 daño Curación instantánea 730 Vaya poder mágico Que tiene Kudelka Y eso que creo Que no se lo he subido Pero bueno Vale Con Kudelka Vamos a esperar Y a ver si cae El Eduard Fantasma De una puta vez 103 Justo la acabo de curar Le hubieran matado A Eduard Me da mal que No me he confiado Y he ido Sobre seguro Porque si no Eduard estaría muerto ahora Y tendría que estar Gastando whiskeys Que no tengo demasiado Vale Una rajadita Por aquí Y me da un puto euro Para el bus Porque se va El puto pozo Ya solo queda James Que por lo visto Si lo dejamos castear Mete magia muy poderosa Y eso me hace pensar Que mi propio James No he usado magia con él Y quizás debería Mirar sus estadísticas mágicas Porque podría aprovechar Para hacer magia con él Y no solo con Kudelka Vale Vamos a meterle un tirito En la puta cara O dos o tres Los que le apetezca A Kudelka dar Solo uno Y no voy a dejar Puto castear Al James fantasma Porque me la pude liar Muy gorda Así que La vamos a mantener En la esquina Kudelka no va a poder pegar Pero la vamos a mantener Como Geller al menos Vamos a meterle Un hachazo en la puta cara 120 Y a este creo que No le había tocado mucho Hasta ahora Así que tendrá Bastante vida todavía Vamos a ver Si le metemos Una rajadita doble Una rajadita triple Rajadita doble Y todavía aguanta Todavía le queda vida Vale Empieza a castear Su hechizo Vamos a ver si lo puedo matar Antes de que castee En cualquier caso Si me vuelve a quitar Lo mismo Si fue que o sea A Edward Y a James James tiene un cojón De vida Porque es un tanque De la hostia Pero a Edward Lo mata Así que Espero que sea Curación instantánea O si no voy Vamos a curar A Edward Para que no me lo aguanto Ten Y va antes La magia de James O sea que puede que Mi Edward Este muerto 302 y 344 Focuse a los tres Ahí habéis visto Lo que llevo diciendo Varios O sea En los dos streams A Kudelka Como tiene mucha pidad Le ha quitado 13 Ese daño mágico En cambio Edward Como no tiene pidad Le ha quitado 340 Y tiene de vida máxima 289 O sea que Aunque hubiera llegado La curación de Kudelka Era de One shot Era de puto one shot Vale Ahora No puedo subestimar A este boss Está No sé si Debería Porque le debe quedar Poca vida No sé si debería Ir con toda Por el boss O gastar algunos turnos En curar Y exponerme A que me haga Otro ataque mágico Creo que Lo primero Para que pille experiencia A Edward Va a ser Revivirle Eso está claro Voy a gastar Uno de mis escasos Whiskies Que solo tengo 3 No puedes luchar Contra el monstruo Ponía Pero si uso un Whisky Vale Ha desaparecido El Ah vale Está ahí Buah Espero Espero Que no me caste Otra magia Porque me mata Vale Con Kudelka Vamos a ver Si puedo disparar Desde aquí A ver Si lo mato Ya Tío What? Le toca a Edward Vale Doble rajote Y todavía No lo mato Con Kudelka No puedo atacar Vas a castear Algo de magia Aunque va a tener Resistencia Vamos a probar No he probado todavía Ni el tornado Ni el megalito Como haga Otra vez El ataque de escenaria Me mata a Edward Y me mata a James A los dos a la vez Y a Kudelka no Porque tiene un montón De resistencia Pero Uff Vale Vamos a mover a James Vamos a hacerle Debería caer Ya está aguantando muchísimo Este James imposto Tiene muchísimo poder mágico Vale Se muere por fin El puto James fantasma Y voy a mirar Cagando hostias El poder mágico De mi James Porque si soy capaz De aprender esos ataques De hecho creo que El ataque que me ha hecho Era megalito O algo así Porque no lo he probado todavía Y era megalito Roca Me ha hecho un ataque de roca Uff Tengo que probar eso Tengo que probarlo Pero cagando hostias Combate contra vos Puto superado Al principio parecía Un paseo por el campo Y luego Me ha dado por culo Bastante con esa daño En área Tanto que he llegado A perder a Edward Y si me hubiera Hecho otro hechizo Hubiera incluso Estaba en peligro El La puta partida Y las tres horas Que llevo sin grabar Porque aquí En En Cinco horas de juego Creo que llevo Solo he visto Un punto de guardado En cinco horas de juego Flipas Aprendemos el hechizo Revivir Con lo cual Ya no vamos a depender De los whiskies Eso está de puta madre Porque tenía muy poquitos Y pillamos el pendiente Ídolo Teníamos el colgante Ídolo Si no recuerdo mal Y ahora el pendiente Ídolo Poción grande Y seis panaceas Vale Supongo que subiremos De nivel A cajoporro aquí O O no No subimos ningún nivel Vale Me gustaría guardar La partida Antes de nada Por si acaso Vamos a tirar De herramienta Vamos a usar La herramienta Vamos a usar La comida deshidratada Y vamos a curar A todo el puto equipo Porque aparte Recursos Me vienen sobrando De Al menos de curación No ha sido De resurrección Pero ahora Con el hechizo de resurrección Ya si que voy Un poco mejor De hecho James James tiene tanta vida Que con la comida deshidratada No le he podido curar a tope Vale Ahora que me fijo Debajo del altar Las partículas Se mueven O sea Que esto es una fuente De agua bondita Debería serlo Al menos Porque si no Y me como un combate Por dar un solo paso El juego es muy hijo de puta Vale Al menos Es solo una triste cucara De esta de mierda Así que me la voy a cargar Easy peasy Vale Vamos a ir Con Edward No llego Así que vamos a esperar El turno de James O vamos a meter Un pipazo Vamos a recarrear Con Kudelka Antes de que se me olvide Al menos Para el próximo stream Ya lo tengo hecho Vamos a mover aquí Y vamos a meterle Vamos a cortar La puta cabeza A la cucaracha Le quitaré 300 Y algo Supongo 261 Al pozo Vale Se va el puto pozo Y ahora si que podemos mirar Si lo que parece una fuente Es una puta fuente Antídoto por 10 Eso está de puta madre Para curar el veneno Está brillando Con una luz sagrada Parece haber sido purificado Por el agua bendita Cojonudo O sea que solo podemos grabar Detrás de estos bosses Duros Manda huevos Que lleve 4 horas y media De tiempo de juego Y solo haya podido grabar Dos veces Lo cual está de puta madre Por otra parte Pero bueno ¿Qué pasa gato? Miau Vale Voy a guardar como 17 veces Vamos a sobreescribir Y voy a guardar también En la Esta de abajo Por si acaso No me No me hace ni puta gracia Vamos a Guardar Un montón de veces No me fío Y Estoy con la garganta Un poco jodida Y debería dejarlo por aquí Pero No me ha dejado guardar Ah hostia Espera Hay una vidriera De un mártir Al que le están quemando En la hoguera Quería Buscim Lo que salió H понадобiría Él sabe Si Es Él sabe Él 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 ¡Gracias!